Pero son accidentes, estamos hablando de obras muy grandes. Cuando construimos el segundo piso, me tocó a mí, y en esa ocasión fue muy doloroso, porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción. Y estaba yo ahí, ahí en San Antonio, en el cruce. Entonces, se estaba montando una ballena con una grúa. Y una grúa grande, grande, para levantar y colocar una ballena, una estructura, una trave de 300 toneladas. Y en ese entonces, como durante mucho tiempo no se impulsaba la industria de la construcción, no se tenían equipos nuevos.